Yo no quiero dejar de estudiar, pero hoy, en las universidades públicas y terciarios, 3 de cada 4 estudiantes no pueden seguir y abandonan. Por eso proponemos luchar por un plan de becas integrales y reducir la jornada laboral sin rebajar el salario. Nuestra educación y nuestras vidas valen más que sus ganancias. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado. Frente de Guerra. Lista 505.